¿Qué pasa amigos? El día de hoy les voy a enseñar cómo se hace un ojo rápido y fácil. Bueno, yo empiezo dibujando el iris y después dibujo todo lo que sigue del ojo, o sea, la forma, no sé cómo se le llame. Luego dibujamos el párparo de arriba y después el de abajo, un poquito. Una vez que tenemos eso empezamos a dibujar el iris y el brillo en donde lo vamos a querer poner, como por ejemplo ahí. Y para no aburrirlos vamos a adelantar el video. Ahí está. Lo dibujamos, el iris tiene que ir todo negro, todo negro, excepto las partes donde va el brillo. Y la parte de arriba del iris también tiene que ir todo negro. Y ya como en la mitad, ya ahí se empieza, ya ahí tiene que ir clarito. Y dibujamos las rayitas que tiene el ojo, no sé cómo se llamen. Toda la orilla del ojo también tiene que ir negro. Sombreamos el ojo porque el ojo no tiene que ser blanco. La parte blanca no es blanca, tiene que ir gris. Lo único que va a ir blanco sin tocar, sin que le pasemos el lápiz es el brillo, nada más, para que se vea que brilla. Ahí le estoy pasando la brochita para que no haya ninguna parte blanca, excepto el brillo. Con el esfumino, pues le pasamos todas las orillas que van sombreadas, como por ejemplo la orilla del ojo, esa siempre tiene que ir sombreadita. El párparo, la orilla del párparo y luego todo alrededor y luego más en el medio. Y ya como pueden ver, pues ya el brillo ya se ve bien blanco porque no, es la única parte que no está coloreada. Y ya te da el efecto como si estuviera muy brilloso. Ahí hacemos las pestañas. Las pestañas de arriba y luego las de abajo. Y sombreamos poquito. El lagrimar tiene que ir oscurito, pero con brillito. Las ojeras. Siempre tiene que ir la orilla negra. Y se va desvaneciendo poco a poco. Es muy fácil amigos, es muy fácil. Ahí lo que me falló es que no encontré el lápiz masos, más negro. Lo estuve haciendo con un HB, así que no está muy oscuro. Pero ya ustedes lo hacen con él. Las zonas oscuras las ponen con ese lápiz. Y así fue como me quedó amigos. Si les gustó, pues le den su poderoso like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!